Nos vamos a Mar Chiquita, digo, ¿y por qué nos vamos a Mar Chiquita? Digo, porque a veces uno desde acá, desde La Plata o desde los centros así, digo, más grandes, digo, hay cosas que parecen normales pero no son tan normales, digo, esa cosa que ocurrió, digo, en los 90, en más de un pueblo del interior lo dejó diezmado y diezmado en muchísimos aspectos, no solamente gente que se fue, no solamente comercios que cerraron sino también espacios culturales que cerraron y esto me refiero a los espacios de cine que ahora en los últimos años en muchísimos distritos, en muchísimas localidades bonaerenses, de a poco comienzan nuevamente a abrirse estos espacios y esto ocurrió en Mar Chiquita y ya lo tengo en línea al intendente, a Jorge Paredi, para conversar de esto. Jorge, muy buenos días, gracias por estar en contacto con Keos FM, la 90.1 de La Plata. Bueno, un placer hablar contigo y con toda la gente de la provincia de Buenos Aires para charlar con ustedes sobre los temas de Mar Chiquita y de los temas que quieran conversar. No, no, aparte, digo, a ver, uno a veces dice Mar Chiquita y es como que queda, digo ahí, o sea, digo, y discúlpeme, digo, es como que queda medio desolado, pero si uno le da, se toma 30 segundos y le explica a la gente, digo, Mar Chiquita es Clara del Mar, Mar Chiquita es Cobos, digo, Mar Chiquita es un lugar muy interesante turísticamente que ahora tiene esa conexión directa también con Mar del Plata, digo, pero cuéntenos esta habilitación de esta sala, que tuvo ahí el apoyo de Nación y de provincia para armarla. Bueno, Mar Chiquita, como bien puedo decir, es uno de los distritos que geográficamente está mejor ubicado en la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos Laguna, Mar, estamos pegados a Mar del Plata, limitamos por un lado con Mar del Plata, por otro lado con Gésel, tenemos 74 kilómetros sobre la ruta 2 y 67 kilómetros de costa desde Mar del Plata hasta el límite con Gésel, realmente tenemos un distrito muy rico donde en el 2010 la Presidenta de la República nos visitó y vimos por inaugurar la autovía Santa Clara-Mar del Plata que ha dado una explotación, digamos, un crecimiento explosivo, diría yo, a toda la zona costera nuestra. Y este domingo y este fin de semana, específicamente el lunes, estuvimos festejando el 129 aniversario de la ciudad más antigua que tiene el partido, que es Coronel Vidal, que es la cabecera del partido Mar Chiquita sobre la ruta 2, ahí muy cerca de Mar del Plata en el kilómetro 344 de la 2 exactamente, y veníamos trabajando desde el año pasado con un proyecto de poner en valor lo que denominamos nosotros la Casa Municipal de la Cultura, un viejo edificio que recuperamos y que en su planta baja tiene salones para exposiciones, oficinas, una atención permanente todo el día. Y en la planta alta, bueno, hicimos el cine, un cine para 130 personas que tiene la particularidad de tener toda la modernidad que requiere hoy un cine moderno, y las butacas, la historia de estas butacas son las que tenía el Hotel Provincial, no, el Teatro Auditorium, perdón, del año 2005 cuando se renovó. Nosotros le pedimos en su momento a Gustavo Giordano, que era el director del Auditorium, porque queríamos hacer un cine en Vidal, y bueno, esas butacas que en el 2005 pertenecían al Auditorium, hoy lucen hermosas de pana rojo ahí en Coronel Vidal, y fue un acto realmente muy emotivo, muy lindo, porque ver la cara de la gente que hacía más de 30 años que no había cine en Vidal, recuperar esto, y con la modernidad y la belleza que quedó, realmente estamos muy felices de haber vivido esta jornada que estuvo en la representación del gobernador, estuvo el ministro de Arliga, estuvo el presidente del Instituto, Juan Carlos D'Amico, y por supuesto el secretario de Espacios Públicos, Eduardo París. Bien, contado esto, ¿cómo andan las finanzas de Mar Chiquita pensando que en la legislatura se está tratando esta reforma tributaria, esta reforma fiscal, que sería fundamentalmente para auxiliar a los municipios? Bueno, esperemos que esto salga en el día de mañana, creo que entre hoy y mañana, que esto salga, porque hay que actualizar los valores, nosotros ya dimos nuestro apoyo total, la mayoría de los intendentes, a todas las reformas que está haciendo el Estado provincial, y creemos que son justas, y que hay que distribuir como corresponde, porque el crecimiento en el interior volarense se ve, se ve el apoyo del gobierno nacional y del gobierno provincial, no solamente en el tema de la obra pública, sino en todo el tema de infraestructura, esto de recuperar espacios públicos, como bien vos decías, no se hubiera hecho si el gobernador no nos hubieran dado un dinero el año pasado, y desde el Estado municipal nosotros le hubiéramos puesto otro importante monto para que con mano de obra local se terminara un espacio, lo mismo que la gran cantidad de obras que se han hecho a lo largo y a lo ancho de todo el territorio de la herencia, así que esperemos que nuestro legislador y también la oposición acompañen mañana, porque creemos que es necesario que los precios se reactualicen, no hay que hablar tanto de aumento, sino de actualización de valores para que la distribución sea más equitativa. Bien, digo, y sabe que esto es de, voy a decir así, de hincha a hincha, quizás usted, digo, un hincha más enfervorizado, más fanático que quien está hablando de este lado, digo, aparte de ser el intendente de Mar Chiquita, Jorge Paredes, es el presidente de la comisión de básquet de Boca Juniors, así que bueno, sé que tiene algunas ideas, digo, para hacer del básquet boquense lo que es el fútbol, así que digo, bueno, cuéntenos, por favor, para cerrar la nota. No, bueno, después de, yo soy un socio vitalicio de la institución, con mis hijos siempre fuimos a la cancha, bueno, soy un hombre que siempre estuve ligado al manejo de la institución Boca Juniors, y ahora, después de casi mi noveno año de intendente, ingresé a la comisión directiva en el mes de diciembre, tengo la responsabilidad de conducir la primera división de básquet de Boca, y bueno, a Boca no le fue bien la temporada pasada, terminamos en la mitad de la tabla con un equipo no tan competitivo, lo que estamos haciendo en esta nueva etapa que comenzó a fin de año y que estamos en plena, digamos, en pleno análisis y en plena elaboración de proyectos para lo que va a ser la etapa de básquet que va a empezar en septiembre, todos sabemos que la final la juegan mañana Peñarol y Obra, muy merecidamente, ahí vamos a estar presentes por invitación del presidente de Obra, voy a estar presentes y de Peñarol mañana en el estadio, pero en cuanto a Boca, creo que hemos hecho lo más importante, estamos en tratativas prácticamente finiquitadas con, a nuestro juicio, uno de los mejores técnicos de básquet del país, con reconocido prestigio internacional, que es Néstor García, donde vamos a hacer un proyecto a dos años, junto a Ronaldo Córdoba, que es el que dirige las divisiones amateur de básquet de Boca, un profesor que hace 15 años que trabaja en la institución, así que vamos a hacer un manejo adecuado de instituciones inferiores de básquet y un técnico de nivel internacional, y estamos en este momento en plena conversación para reforzar el equipo, así que seguramente la primera semana de junio haremos una conferencia de prensa con el presidente del club, con Daniel Angelici y los miembros de la comisión de básquet, para que el hincha de Boca, el socio de Boca y el amante del básquet del club, sepa perfectamente con qué vamos a contar en la próxima temporada de básquet. Bien, y para ir cerrando, seguramente ese equipo nuevo de Boca lo llevará a jugar a ese hermoso polideportivo que también inauguraron hace mucho tiempo en Mar Chiquita. Claro, justamente el equipo lo conoció hace muy poco y una de las cosas que hemos acordado para Beneplácito, de todos los que les gusta el básquet de la zona de, no solamente Mar Chiquita, sino de Mar de Plata, Valcarce, Miramar, uno de los mejores equipos de básquet, está en Mar de Plata, que es Peñarol, en el mes de agosto, cuando se hace la pretemporada, Boca va a estar haciendo una semana de pretemporada de Mar Chiquita en el estadio, lo hemos invitado, así que seguramente competiremos con Peñarol, con Quilmes, para darle la trascendencia que tiene a este deporte tan lindo que es el básquet y que, digamos, que hay que explotarlo más en el mejor sentido para que los chicos tengan la oportunidad de vivirlo y de practicarlo todo el año. Bien, Intendente Paredin, Jorge Paredin, muchísimas gracias por esta nota, que tenga usted muy buen día y lo mejor para Mar Chiquita y para Boquita también. Y los esperamos por acá, así que como vamos a estar festejando la Copa Libertadores dentro de poco en el fútbol, esperemos que el básquet en la próxima temporada esté a la altura también de todo lo que se está haciendo bien en el fútbol. Un abrazo para todos. Bien, así pasaba el Intendente Jorge Paredin.